Bueno, primero que dije, ¿cómo está Mano Río? Si se sabe o si no, ¿qué sensaciones dejo? Porque las sensaciones al ver con el ir en brazos parecían bastante mal. Parece un esguiente de grado 1 o 2, algo menos grave de lo que parecía en directo, sí que tiene bastante dolor, pero parece que es un esguiente, pero no tan grave como podía parecer en el momento. ¿Y sobre el partido, qué valoración haces de la relación? La valoración que hago es que para poder competir bien no podemos ponernos una losa de ir por detrás en el marcador sin que haya pasado nada en contra, que fue un poco lo que nos pasó, que sin recibir realmente ocasiones íbamos 0-2, entonces es una losa muy grande que es muy difícil de levantar. Y entonces desde las porterías a 0, desde la contundencia defensiva es donde hay que crecer y si no hacemos eso, pues es más difícil puntuar, obviamente, y más en esta categoría. Tampoco esos errores en manera propia, ¿no?, que sucedieron los goles en pocas ocasiones, luego en ataque, mucho centro, balón parado, pues tampoco fue, un equipo no fue muy capaz de generar demasiadas opciones en el juego. Bueno, es que el campo no estaba, de hecho el primer gol, el primer correo viene porque era jugar en una acción donde el campo no permite rodar lo suficiente, entonces tenía que ser de una forma más directa que de la otra manera, porque si no eso, ya la pérdida se quedaba, ya muchas veces en la primera parte, varios balones que quisimos jugar a pie pero que se frenaban, entonces eso no permite generar de otra manera que no sea con un juego directo y generar esas segundas acciones cerca del área rival. Sé que muchas veces son envíos que la defensa saca, pero no es la segunda acción, cerca, pero el campo realmente no nos, que no fue escucha para nada, obviamente, el escopero ganó porque ganó y punto, pero influye a la hora de atacar en ese sentido. Y en ese juego directo, ¿cómo vio a Carlos Cinta el rato que estuvo y a Manu Barreiro con otro? Sí, estuvieron poco tiempo juntos, Cinta ya, pues bueno, no podía estar mucho más minutos, creo que primero, Cinta creo que entró muy bien al partido y se fue diluyendo un poquito y luego se volvió a reactivar, quizás un poco como el equipo realmente, y a Manu lo vi bien, falta volver a coger ese ritmo, pero bueno, son jugadores que no están en presencia en área, al final pues Cinta ha generado las primeras acciones, ya la primera del partido nuestra a favor, que es la de la tarjeta, si no me equivoco, Manu marca el juego en un remate, bueno, al final son dos rematadores y dos generadores que nos van a ayudar bastante. ¿En el tema físico cómo se encontraron los dos? Porque al final uno estaba adaptación, Manu recién recuperado, acabaron bien. Sí, a ver, simplemente Manu, pues falta de ese ritmo que de estar parado y Cinta pues al final, bueno, acusando un poco los minutos, pero bueno, bien, sin problema ninguno nos dais. ¿No crees que el equipo estuvo muy precipitado en el show directo? A gente que no se puede rexogar, que muchas veces estabanse a pases o show más que o sitio a que correr a pelota o que parar en el sitio, digo, porque hubo muchas perdas involuntarias, pero no sé si por esa precipitación. Puede ser, quizás, a lo mejor, centros muy lejanos, eso sí, pero la forma de llegar a tres cuartos sí que veíamos que era la manera porque frenarse era opción de que nos pudieran robar, correr para atrás, entonces bueno, sí que al final quieres llegar pronto, el campo nos obligaba a eso, y sí que bueno, quizá pudimos estar en el centro, al área en sí, no en la jugada previa a ese centro, pero sí que puede ser que, bueno, te digo que al final nuestra idea era meterla pronto en tres cuartos, a partir de ahí sí que poder fallar en esas acciones, pero ya que, digamos, obligar a que ellos también tengan que hacer un despeje y no que se nos pudiera quedar el balón a medio camino por el campo. No pasará nada todo, o primero gol, no sé si psicológicamente también afectó más o primero o segundo, no sé. No diría psicológicamente, pero creo que el equipo tiene algo, que ya sé que ahora que perdemos, pues bueno, dices cualquier cosa y obviamente no vale, pero creo que el equipo tiene algo que es que siempre hasta el final vaya como vaya el partido y siempre está apretando, entonces más que psicológicamente afectar, creo que sí que afecta que lo que tú dices, no pasó nada y vamos perdiendo el partido, y remontar los partidos es muy difícil, entonces si cada partido tenemos que remontar, se vuelve más complicado y al final los equipos que están arriba, sacando rarísimas excepciones, son los que encajan poco, entonces tenemos que ir por ahí, de hecho, los partidos que ganamos, sea Copa o sea Liga el otro día, es por no encajar, cuando no encajas, pues mínimo ya tienes un punto y por ahí es donde tenemos que ir, ya no fue en este partido, creo, volumen de ocasiones del contrario, creo que no la subo, pero sí que tenemos que ser más contundentes en eso, porque al final, con nada, íbamos por atrás en el marcador, es algo que no debemos cometer. Gracias. 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 Gracias.